Saludos, bendiciones a mi gente, todos mis amigos, mis colegas saxofonistas típicos y de todos los géneros, bendiciones a todos Saludos y bendiciones para también todos nuestros suscriptores que están suscritos a nuestro canal de YouTube Si no te has suscrito, suscríbete, que eso es gratis y así apoya a nuestra escuela Bendiciones, quiero hablar un poquito de lo que es nuestro género de música típica dominicana y hablar un poquito de algo que estamos trabajando hace un tiempo A través del tiempo de nuestra historia, de nuestro merengue típico, han habido grandes saxofonistas que han hecho grandes aportes a nuestro género en el saxofón Específicamente estamos hablando del saxofón típico y la improvisación típica Desde que comencé, escuché grandes saxofonistas que hicieron grandes aportes a nuestro merengue típico como Daniel Cabrera, conocido como Dani También Feliz Día, Marco Batista, Miro Francisco Y muchísimos saxofonistas que hicieron grandes aportes a nuestro merengue Pero en esta ocasión voy a hablar un poquito de la improvisación Porque todos sabemos que el merengue típico tiene un fuerte que es la improvisación, ese tiempo libre donde el tamborero puede hacer un solo donde el guirero puede hacer su solo también donde el acordeón puede hacer su solo el bajo, la conga, el saxofón, en fin Es una música alegre y contagiosa Por eso que es una música, una música que no cansa Han habido grupos que han durado 10 años, 12 tocando fijo en un mismo sitio Algo que no pasa con otros géneros musicales Esa es nuestra música típica, un ritmo contagioso que llama a la alegría, a bailar Una música Una música increíble Entonces, siempre se acostumbra que en el merengue típico hay ese tiempo libre No en todo, pero sí, muchos merengues típicos tienen ese tiempo libre Como el jazz Para que usted se prese y haga improvisaciones de su creatividad y de su capacidad como músico Entonces, eso también fue una de las cosas que a mí más me llamó la atención de la música típica Y más me gustó Me ha gustado y me seguirá gustando Y es la música que llevo en la sangre Porque es una música que tiene creatividad Es una música que te va desarrollando Tu capacidad mental Para irte desarrollando como instrumentista Y si eres un músico estudiado Y si eres un músico estudiado y que estudia Puede ir desarrollando tus capacidades Y adaptándola a tu forma de tocar Y poco a poco ir alimentando Tus solos, tus improvisaciones Tu creatividad como músico Tu creatividad como músico Es una de las cosas que más me gusta De la música típica Por eso también me gusta el jazz Entonces Le decía que a través de nuestra historia Hemos tenido grandes saxofonistas Que han hecho mucho aporte a nuestra música De la última generación Mi compadre Puli Gómez Un excelente músico Un maestro Una enciclopedia musical A quien le agradezco en el alma Parte de mi formación Y de ese aprendizaje Y de quien aprendí Ese deseo Esa hambre siempre De seguir adquiriendo conocimientos Entonces De las últimas generaciones De saxofonistas Ese es uno de los que ha hecho Grandes aportes a nuestra música Y que nos ha inspirado A trabajar duro con la música Este También Otro saxofonista Que hizo grande aporte El maestro Mollegita Su nombre era Demetrio No recuerdo el apellido ahora Pero Mollegita Conocido como Mollegita Contemporáneo de Tabito Vázquez Ya Mollegita Murió Hace un tiempo En la ciudad de Nueva York En Manhattan Tuve la suerte de Que el compadre Puli Gómez Me llevó allá A conocer en vida A Mollegita Y pude conocerle Una gran persona Que dejó grandes aportes A nuestro saxofón típico También tenemos La leyenda El más grande El maestro Tabito Vázquez Que fue el que Más lejos ha llegado En la improvisación De saxofón dominicano Y quizá de muchos países El maestro Tabito Vázquez Reconocido mundialmente Como uno de los grandes Saxofonistas Del mundo Nuestro gran maestro Que sigue siendo el inspirador Tabito Vázquez Seguimos dentro De lo que son De la línea típica Tenemos Dani Cabrera Commente Feliz Díaz Marco Batista Miro Francisco Entre muchos más Son muchos Entonces de la nueva Generación Mi compadre Puli Gómez Mi hermanazo Kikito Sa Otro de los que Están siguiendo Y haciendo aporte A la improvisación Típica Mi hermano Chelo Sa También Otro gran músico Saxofonista Típico Y En fin Estamos Trabajando Porque como yo digo Todo no está hecho Han habido Saxofonistas Así que dentro De su género Dentro de su música Han sido virtuosos Magos Del instrumento Yo También hace un tiempo Estoy trabajando Lo que es la improvisación Dentro del merengue Típico Y añadiendo Diferente Tipos de patrones De escala Progresiva Y Muchos tipos De ejercicio Mezclando Mezclando Formas Mezclando Cosas Para Ver si Dios mediante Podemos dejar También Un aporte A las nuevas Generaciones De la improvisación Dentro del merengue Típico Por ejemplo Hace mucho Que estamos Trabajando De alguna forma Con Beatball Jazz Y Una mezcla De De la influencia De Muchísimos Grandes Músicos Del mundo Entonces Por ejemplo En fin Se dan cuenta Hay muchísima Forma Que el merengue Típico Es como El jazz No tiene Límite Para la improvisación En un merengue Típico Se pueden Meter Patrones De jazz Bibo Soul Blue Lo que pasa Es que hay que Trabajar Lo que es La digitación La rapidez Porque no es lo mismo Tocar en un ritmo De blue Que Eso sería Dentro del merengue Típico A esa velocidad Entonces Es otra cosa La dificultad Dentro del merengue Es la rapidez La velocidad Con la que Tenemos que Digitar Entonces Por eso Hay que trabajar Bien Bien Los ejercicios Los ensambles Las escalas Los acordes Para que puedan salir A esa velocidad Rapidísima Una velocidad Rapidísima Esa digitación Tiene que ser Precisa Rápida Porque Si sabemos Que hay merengue Suave Que se tocan Suavecito Para 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 La Dive Dive Merengue Suave Pero Cuando Nos toca Tocar Improvisar Dentro de un merengue Rápido A una velocidad Acelerada Siempre Nos topamos Con esa dificultad Para poder Meter Ejercicio Progresivo Entonces Eso es Mi gente Estamos Trabajando Para Contribuir Un poco En lo que es La improvisación Típica Y seguir Haciendo ese trabajo Que han hecho Grandes maestros Como eso Que les mencioné Dentro de nuestra Música Porque Como digo Todo No está Hecho Entonces Podemos Seguir Trabajando Y les Suelto También A esos Grandes Músicos Mi compadre Puli Kikito Entre Otros Que es Mucho Bueno Que sigan Trabajando Sigan Alimentando Y Creando Nuevas Formas Para improvisar Dentro del Merengue Típico Que ya Mi compadre Puli Kikito Chelo También Han trabajado Mucho en eso Alimentando Nuestro Merengue Típico Con Improvisaciones Progresivas Yo creo Que podemos Seguir Trabajando En eso Y Seguir Alimentando Nuestro Merengue Y Seguir Trabajando Y dejándole Un legado A la nueva Generación Que viene Subiendo Un placer Estar Con Usted Su amigo Mariano Hernández El Botro Bendiciones Para Todos Suscríbete A nuestro Canal Así Apoya Nuestra Escuela Bendiciones Mi Gente Un Placer Estar Con Ustedes En una Entrega Mada De lo Que es La Improvisación Dentro De nuestro Merengue De nuestro Merengue Bendiciones Bendiciones Mi Gente De lo De lo Entre De no